Buenas banda, hago este tutorial porque acabo de descubrir gracias a este comentario que el invernadero se puede mover en la última actualización de Stardew Wally. Ahora lo podemos colocar en el lugar que nos apetezca luego de tanto tiempo. Recuerdo que busqué tantos tutoriales o mods para poderlo mover y simplemente era imposible, hasta que Rafa R3X con la foto de la poderesísima Hu Tao preguntó lo siguiente, tengo la duda de que si hay una manera de mover el invernadero, a lo cual Valentina Martínez respondió, el invernadero se puede mover con Robin como si fuera un edificio o cualquier otro, cuando escoges la opción de mover el edificio eliges el invernadero. Para mi sorpresa al buscar en la wiki tenía razón, puesto que en versículos anteriores era imposible, así que lo pusimos a prueba. Para mover el invernadero, como se menciona anteriormente, primero debe estar construido o reparado. Si aún está en ruinas no es posible moverlo. Una vez lo reparas puedes ir con Robin y picar el botón que nos permite mover la estructura. Y ahora simplemente descogemos el invernadero y lo colocamos donde querramos. Pequeñas cosas que por estar acostumbrado al pasado, uno nos deja pasar. Pequeñas cosas que por estar acostumbrado al pasado, uno nos deja pasar. ¡Gracias! Gracias.